A veces, hay que aprender a decir basta. Bienvenidos a un nuevo resumen. Bienvenidos a la temporada que asesinó Glee. ¡Comencemos! Después de ganar los regionales, nuevas direcciones se preparan para un nuevo desafío. Los nacionales. Aunque antes de eso, tenemos una semana de homenaje a los Beatles. En donde hacen temones como este... Este... Y este... Además, Blaine reúne a Boca la Adrenaline, el club Glee de la escuela para no oyentes y a los silbadores para que lo ayuden con la propuesta de matrimonio a Kurt. Y al final terminan ayudándolo. Y en el lugar donde se conocieron, Blaine le propone matrimonio a Kurt. ¿Qué? ¡Sí! Otros que empiezan una relación son Kitty y Artie. ¡Tina es nominada para Reina del Baile! Y está súper emocionada. Y Kitty también está nominada, pero decide ayudar a Tina para que lo sea. Esto le cae como Lord to Abri, una animadora que nunca antes vimos. En fin, Tina es coronada como Reina del Baile, pero Bri junto a otra que a nadie le importa, hicieron un maquiavélico plan basado en Carrie, pero en vez de sangre de cerdo, tenía Sludgy. Así que Tina es humillada frente a toda la escuela. Aunque después la convencen de volver, y con alto temón, Tina vuelve más perra inalcanzable que nunca. Ah, y me olvidaba. Sue volvió a McKinley después de que Becky confesara que ella fue la que disparó el arma, pero ya no es más entrenadora. Así es, le plantó pruebas falsas a Figgins y lo echaron. Bueno, no, pero ahora es conserje. Becky es lo único destacable de McKinley esta temporada. En Nueva York, Rachel después de seguir audicionando, por fin obtuvo el papel de Fanny Bryce en Fanny Girl. Y además de eso, trabaja con Santana y Kurt en una cafetería. Y Vogue.com, no sé. Quizás era demasiado caro traer a Sarah Jessica Parker de nuevo, o ella leyó el guión de la quinta temporada y huyó del estudio. En fin, también forman una banda llamada Pamela Lansbury. Entre ellos tres, más Dani, una chica que trabaja en la cafetería. Santana y ella tienen muy buena onda, así que se ponen a salir. Otro que se une a la banda es Elliot. Al principio Kurt tiene un poco de celos de él, pero después su relación mejora. El grupo de coro llamado Throat Explosion va a ser uno de sus rivales en las nacionales. Así que el señor Yu propone una tarea para sacar a sus gagas y a sus katies de adentro. El grupo de katies da su presentación. Pero como Marley no se puso su vestuario, el señor Yu la suspende. El grupo de gagas también da su presentación. Otro que tiene ser empatía con Marley es Shake, que quiere acostarse con ella a pesar de que ella no está lista. Así que va y se acuesta con Bri, que aprovecha esto, ya que Sue le encargó que destruya el club Lee. Después se lo cuenta a Marley y esta decide poner fin a su relación con Shake. Y de mi toca alta nota en Roar. Después hay algunas situaciones que me hacen sentir vergüenza ajena, como cuando toda la escuela se puso a hacer twerk, justamente en una escuela. Pero las dos peores cosas sin duda fueron cuando Blaine tuvo alucinaciones con marionetas y como si esto no fuera poco, después se hizo marionetas en la vida real y hablaba con ellas. La letra que te imaginaba, cuando estaba grabando crema de vapor sobre tu cabello de cabello. Tina, estoy enganchado. O el número de Navidad de Rachel Santana y Kurt con una especie de Santa Stripper y con voces de ardilla. Los que se van a graduar tienen que ir viendo qué van a estudiar después. Tina decide escribirse en la Universidad de Brown, Blaine decide audicionar para ñada y Sam va a probar su arte como modelo. Y hay algunas situaciones raras con Rachel. Otra que va a ir a la universidad es Becky, aunque tiene miedo, por lo que Artie le ayuda a que lo pierda llevándola a conocer una universidad. Unique era rechazada en el baño de mujeres y acosada en el baño de hombres. Y Sue decidió ponerle un baño químico en el medio de la sala del coro para humillarla cada vez que quisiera ir al baño. Así que el señor Shrew le dijo que cada vez que lo necesite, que lo llame y él le va a abrir el de maestros. Rachel y Kurt querían hacer un cambio en sus vidas, así que decidieron hacerse un tatuaje. Kurt se hizo uno en donde le escribieron cualquier cosa y después se hizo un piercing en la lengua. Y Rachel, por su lado, dijo esto Santana hizo un comercial sobre hongos vaginales. Por eso cree que es la que no está haciendo nada importante a diferencia de Rachel, que está full con sus ensayos de Funny Girl, y Kurt, que está full con la banda. Así que Rachel, para levantarle el ánimo, la invita a que esté junto a ella en la etapa de una revista. Aunque cuando Santana vio todo eso, algo cambió dentro de Lotso. Así que se presenta a la audición para ser suplente de Rachel. Así que ambas enojan la una con la otra. Santana dice cosas horribles, Rachel dice cosas horribles y todo termina en esto. Y después Rachel se termina yendo del departamento. Artitina también tiene una especie de enfrentamiento. Y Tina hace justicia por los comentarios machistas y misóginos que alguna vez dijo Artie. Aunque después terminan arreglándose. Will y Emma están planeando tener un hijo, así que aprovechan cualquier oportunidad para hacerlo. Pero no consiguen quedar embarazados, hasta que al final lo logran. El momento de las nacionales llegan, así que todos se van a Los Ángeles junto a Burt y Carol. Al llegar se encuentran con Mercedes, que ahora se crea una diva por haber sido contratada por Sony Music para componer canciones. Y también conocen a sus rivales. El momento de competir llega y Trot Explosion hace este número Y después este Y nuevas direcciones hace este Este Y este Y sí, están haciendo las canciones favoritas de Finn. Y al final los dejan más que claro que le dedicaron toda la presentación a él. El momento de conocer a los ganadores llega y lamentablemente nuevas direcciones pierde. Por lo que Sue cierra definitivamente el Club Glee y la noticia no tarda en llegar hasta Nueva York. Todos los que alguna vez fueron parte de nuevas direcciones vuelven para despedir al Club Glee. Quinn está saliendo con Nate Archibald, que es un boludo porque no le prestan ni atención. Y encima Quinn no le contó nada sobre su pasado. Así que Puck le dedica este número Y ella decide contarle todo. Pero él la termina llamando zorra. Así que lo deja y empieza algo con Puck. Mercedes y Rachel compiten por quien tiene una carrera más importante y se enfrentan en un duelo de divas junto a Kurt. Santana es extremadamente mala con Rachel sin razón alguna y destruye uno de sus momentos más preciados. ¿Sabes lo que más es una mentira? Cuando ganaste a la Promo. ¿Qué? Sí, es cierto. No ganaste, ¿ok? Y ella le dice que use todas esas voces del pasado que le decían que no iba a poder para motivarse y a ver lo mejor de sí. Y terminan haciendo las paces. Después Rachel está dispuesta a hacer las paces con Santana, pero esta sigue sin querer hacerlo. Así que Brittany interviene y le hace ver a Santana que ella nunca soñó con estar en Broadway y que no había razón para tratar de quitarle el papel a Rachel. Ah, y Santana deja a Dani y vuelve con Brittany. Y ambas planean irse unos meses juntas por ahí. Y después irse a vivir a Nueva York juntas. Y después Santana hace las paces con Rachel y déjala ahora. Y finalmente se reconcilian. Otra que vuelve para tratar de salvar el Club Glee es April, que es lo más como siempre. Y nos regala este número. Por más que tratan, no logran salvar el Club Glee, así que April trae a otra persona para que le suba el ánimo. Y ella nos regala este número. Y este otro. Aunque tampoco puede hacer nada para salvar al Club Glee. Blaine recibe su carta de aceptación noñada. Y Tina tiene un delirio místico con Friends. Y con este número de Queenie Puck nos despedimos de la Sala del Coro. Holly le pide a Artie que le ayude a hacer un video. En él hace que todos les digan algunas palabras al hijo por nacer del señor Yu sobre lo que fue su padre y lo que hizo por ellos. Y con la canción que lo inició todo, se despiden de Nuevas Direcciones. Y todos, todos, todos la cantan juntos. Y Holly y April se despiden. Otros que se despiden son los nuevos de la cuarta temporada. Finalmente, la graduación llega y Artie, Tina, Blaine, Sam, Becky y hasta Brittany logran graduarse. Y Tina les dice que no va a ir a Nueva York con ellos porque fue aceptada en Brown. Sue le dice a Will que le consigue una entrevista en el Instituto Carmel para ser el director de Vocal Adrenaline. Y él finalmente se despide de la Sala del Coro. Algunos meses después, todos están hoy en Nueva York. Kurt está un poco molesto porque Sam vive con ellos y encima no hace nada. Y encima Blaine está en modo Camilo. Así que después de pelearse con Kurt y atacar a Elliot, este le hace entender que lo mejor es vivir separados. Así que habla con Kurt y él también está de acuerdo. Rachel se está preparando para estrenar su obra en Broadway y hasta le asignaron un auto y un chofer. Y como Artie le está yendo mal en adaptarse ya que le robaron en el metro, le dice esto. Así que Rachel renuncia a su auto y a su chofer privados y le dice a Artie que ahora van a viajar siempre juntos. Mercedes se mueve a Nueva York y Blaine y Sam se muevan con ella. Y después de robarle un rato, Mercedes decide volver a salir con él. Carmen Tibadox pone un examen de ñada que interfiere con los últimos ensayos antes del estreno de Funny Girl. Así que después de tener una discusión, Rachel decide abandonar ñada. Kurt ve como golpean a un chico por ser gay, así que se mete a ayudarlo. Afortunadamente solo recibió algunos golpes, pero nada grave. El día del estreno llega, pero Rachel está deprimida por algunas de las críticas negativas que le hacen. Y encima vuelve Tina. Así que Sam trata de subirle el ánimo, Blaine trata de subirle el ánimo y hasta Kurt trata de subirle el ánimo. Pero nada funciona. Encima Sue también llega a Nueva York. Así que como nada funciona, Kurt llama a la perra más perra. Santana habla con ella y le lee algunas críticas negativas que le hicieron a Barbra Streisand en 1964 cuando hizo Funny Girl. Y le dice algunas palabras que hacen que Rachel recupere su confianza. El señor Sue también viajó para darle su apoyo a Rachel, pero Emma llama diciendo que entró en trabajo de parto. Finalmente Rachel hace la obra con este tema y con este con el que recuerda a Finn. Y después se van todos de juego a un boliche para festejar. Las críticas de la obra son todas buenas y el señor Sue lo llama para avisarles que tuvo un niño. Después de tres semanas todo sigue yendo súper bien, pero a Rachel parece que le molesta que todo le salga bien. Así que después de recibir la propuesta de un productor de Fox, decide mentirle al director de la obra e irse a hacer una audición para una serie. Por suerte, Santana puede cubrirla, pero el director se enoja muchísimo con ella. El productor de Fox la llama y le dice que quiere producirle su propia serie. Mercedes ve como Santana no logra despegar en su carrera, así que decide ayudarla a que canten un tema juntas en su nuevo disco. Además, el rumor de lo que hizo Rachel sale a la luz, así que Santana se hace su publicista y abren una fundación de perritos para limpiar la imagen de Rachel. Kurt las invita a una obra que está organizando con unos viejitos, pero ellas deciden no ir. Así que después de las palabras de esta mujer, Rachel recapacita y va a ver a su amigo. Y después conviene a la causa de los perros sin hogar junto a los actores retirados de Broadway y hace que la prensa le dé notoriedad a ellos. Alguien regresa. Lo malo es que Santana justo se fue a grabar un comercial a Iowa. En fin, mandan a una loca para que escriba el guión de la serie de Rachel y escribió cosas ridículas como estas. Aunque después Rachel habla con ella y esta cambia de opinión y dice que va a escribir otro guión y si aprueban ese guión, Rachel va a renunciar a hacer la obra, cosa que es completamente ilógica y va contra todo lo que ella hizo durante toda la serie. Pero bueno, Sam tiene una campaña publicitaria y una loca lo besa, así que él se lo dice a Mercedes y ambos deciden terminar, ya que Mercedes se va a ir de gira. Sam ve su publicidad en un autobús prometen que van a verse en ese mismo lugar dentro de seis meses y con esta canción todos se despiden de todos y Rachel recibe una llamada de Los Ángeles. Y de esta manera termina la quinta temporada de Glee. Espero que les haya gustado el resumen, nos vemos la próxima.